Hola, ¿qué tal? Mis queridos amantes de series turcas, bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de este su canal. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Y ahora sin más, comencemos. Bueno amigos, en toda la serie vimos que el bullying se había apoderado de la escuela. Y la única que defendía y aparte estaba en contra del bullying era Equin. Más los otros tenían miedo de expresar qué estaba pasando en esa escuela, ya que los tenían amenazados con expulsarlo de la escuela. Pero a Equin le valía madres. Equin llegó hasta las últimas consecuencias para descubrir quién había atropellado a su amiga y por qué lo habían hecho. Aunque fue muy doloroso para ella porque había traicionado el amor que Kanat le había brindado aparte de que había roto esa confianza entre pareja. Como consecuencia para Equin de lo que había hecho, Kanat había averiguado algo muy doloroso de la vida de Equin y se lo había reprochado en un parque de diversiones. Esto había puesto a Equin muy triste ya que esa parte de su vida no lo había superado aún. Mientras transcurría la serie, iba bajando su rating por lo que decidieron hacer un final forzado. En el que solamente habían juzgado a Risa por lo que había hecho y a los otros que habían cometido faltas no los castigaron. Todos habían terminado felices, pero, pero, al final le disparan a uno de los protagonistas. A mi entender, Neflut le había disparado a Kanat, ya que Kanat lo había golpeado en el primer avance del capítulo 20. Pero, ¿qué ustedes creen a quién le había disparado Neflut en esta serie? Déjennos sus opiniones en los comentarios. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí su video de análisis. Espero haya sido de su agrado. Gracias por su apoyo. Si aún no se han suscrito, les invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video y gracias por su apoyo.